Buenas tardes a todos y a todas. Es una alegría para mí dar inicio a este ciclo que comenzó en el 2023, que tuvo por nombre Frankfurtianas y como excusa la conmemoración de los 100 años de la creación del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, pero que contó, curiosamente, y por cuestiones que pasaron, por cosas que pasaron, solo con la presencia de varones. Entonces, este año decidimos un poco hacer justicia al título que le dimos, Frankfurtianas, e invitar durante todo el año, porque el ciclo inicia hoy con la conferencia de Sara, pero termina en diciembre, contar solo con la presencia de mujeres y, excepcionalmente, algunos varones. Pero la justicia creo que es doble en este caso, porque no se trata solo de intentar como restituir cierto equilibrio en las presentaciones y participaciones de nuestros invitades, un equilibrio que, por dialéctica y por frankfurtiana, tengo que decir que es imposible, y por razones históricas múltiples, sino también para hacer justicia en este segundo sentido, que es el que propone Sara, que es reconstruir una historia feminista con perspectiva de género del Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Entonces, a esa serie de temáticas que fueron acogidas por el ciclo y que, en definitiva, constituían sus inquietudes más profundas, que tenían que ver con la desigualdad, con las formas de la justicia, con interrogar la politicidad en los modos de leer y de interpretar los objetos de la investigación social, que tenía que ver con la pregunta por la autonomía, se le suma ahora, con insistencia y con convicción, la perspectiva de género. Y que estaba latente en esas inquietudes, pero que no parecía enunciada en estos términos así tan explícitos. Y creo que esa incorporación es necesaria y es, sobre todo, urgente, en una coyuntura en donde vemos, algunos con más sorpresa que otros, el avance de agendas virulentas, violentas, anti-derechos, anti-géneros, anti-disidencia, anti-igualitarios, profundamente diría, sobre todo, anti-igualitarios. Entonces, lo iniciamos en una coyuntura muy particular, en un día muy particular. Hoy hay paro, hay paro docente, estamos, muchos de los que estamos acá somos docentes, además de otras tareas, múltiples tareas para sobrevivir, entre otras cosas. Entonces, no podía no decir nada en relación a esto, ¿no? Hoy es un día de paro, que estemos haciendo esta actividad no significa que estemos en contra del paro, muy por el contrario, adherimos al paro. Consideramos que estos espacios son justamente un modo de acompañar al paro, porque proponen un momento de reflexión y de crítica activo, sin abandonar, por supuesto, esas adhesiones de lucha y esos reclamos absolutamente legítimos. Y creo que iniciamos, además, este ciclo de franfurtianas, con estas perspectivas, con estos énfasis, en un lugar también inmejorable para el ciclo, porque estamos en el CEDINCI, que es el Centro de Documentación y de Investigación de Cultura de las Izquierdas, que es un centro que tiene convenio con la Universidad Nacional de San Martín desde 2010, que es que se ocupa de no solo hacer un acervo y tener un archivo, que es muy difícil en estos tiempos, de esa cultura de la izquierda que siempre está en peligro, siempre está bajo amenaza y nuevamente hoy, quizás más que nunca, sino porque la mantiene activa, la reinterpreta, ofrece materiales para nuevas y novedosas, innovadoras, digo, lecturas, no solo de esos pasados, sino de nuestro presente. Entonces, vaya un agradecimiento al director Horacio Tarkus, del CEDINCI, y también a Karina Llanelo, que es quien nos facilita, y nos va a facilitar de aquí a fin de año, este hermoso y querido espacio. Nosotros somos el programa Lectura Mundi, que está radicado en la Secretaría de Comunidad, Cultura y Territorio de la Universidad Nacional de San Martín, sin la cual, por supuesto, que nada de esto que hacemos sería posible. Agradezco también a Mario Greco, que es el director, el secretario y el creador de Lectura Mundi. Voy a presentar, dicho todo esto, y a Pablo Villarreal, por supuesto, que es con quienes coordinamos este ciclo que inició el año pasado, que se continúa hoy, y que está allí y que luego va a pasar en otras presentaciones a ocupar este lugar. Entonces, voy a presentar a Sara, y un último agradecimiento, agradecerle a Sara, que es quien me dio en el diálogo con el Instituto de Frankfurt para contar justamente con el aval de esa institución para la realización de nuestro ciclo. O sea, lo cual nos honra, nos enorgullece y nos exige. Esperemos estar a la altura, y seguramente lo vamos a estar, porque los invitados, nuestras invitadas, lo van a estar, de esa tradición tan querida y tan necesaria para pensar y reflexionar sobre estos tiempos. Entonces, voy a presentar a Sara, que es, desde 2003, subdirectora del Instituto de Investigación Social de la Universidad Goethe de Frankfurt. También es directora adjunta del Centro Cornelia Goethe de la misma universidad. Obtuvo su doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín, con el apoyo de la Sociedad Alemana de Investigación. Su tesis se tituló El género como categoría de conocimiento. Es profesora de sociología especializada en estudios sobre la mujer y el género en la Universidad Goethe de Frankfurt, y ha investigado y enseñado en Hamburgo, Berlín, Tubinga, Osnaburg y Darmstadt. Sus intereses de investigación incluyen la transformación contradictoria de las relaciones de género, la reproducción social en el capitalismo contemporáneo, y los movimientos feministas y disidentes transnacionales, así como otros movimientos sociales. Ha publicado sobre teoría crítica y feminista, economía política de las relaciones de pareja, socialización, educación de género, nuevas masculinidades, cuidados y maternidad. Dicho esto, no ocupo más tiempo, así el cierre sí, les voy a anticipar quiénes más van a estar a lo largo de todo este año participando de este ciclo, y le paso la palabra a Sara. Muchas gracias, Sara. Bueno, muchas gracias, Micaela. Para mí es realmente un gran honor poder dar esta conferencia y abrir esta segunda serie con motivo de centenario del Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Me encuentro aquí en Buenos Aires por el momento en una estadía de investigación e intercambio con Verónica Gago. Un placer y estoy muy contenta de tener la oportunidad de presentar aquí un trabajo reciente que he realizado con una colega, Bea Rieke, ven aquí el nombre, este año y el año pasado. Cuando propuse escribir una historia feminista del Instituto, el director Stefan Leszenich y el Consejo Consultivo de Investigación se entusiasmaron de inmediato. Todos, todos pensamos después de 100 años, es algo que realmente podemos hacer. Una pequeña nota preliminar, es la primera conferencia que doy en español y les pido que me disculpen si no siempre utilizo las expresiones o terminologías correctas. Y para que se puedan preparar, voy a hablar 51 minutos. El centenario es motivo suficiente para echar otro vistazo a la historia del Instituto famoso, especialmente a aquellas facetas que han recibido poca atención hasta la fecha. En este contexto aquí, probablemente no hace falta decir mucho sobre la importancia científica del Instituto y el impacto de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que se propuso la tarea de establecer una teoría y una crítica de la sociedad capitalista de la modernidad tardía. El hecho de que una serie celebre el aniversario de un pequeño Instituto de Frankfurt aquí en Buenos Aires, dice lo suficiente. Mi punto de partida es que la historiografía de la teoría crítica y del Instituto suelen poner el enfoque en la vida y la obra de sus representantes más destacados, a saber, Theodor B. Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Friedrich Pollock. En las reconstrucciones históricas de la formación y el desarrollo de esta tradición, mujeres solo aparecen de forma marginal si es que aparecen. Esto queda patente en una fotobiografía. Gracias. Una fotobiografía sobre la Escuela de Frankfurt y su entorno, en la que no aparece ni una sola mujer entre las 19 personas retratadas en breves biografías. El enfoque de los protagonistas masculinos en la historiografía dominante, por supuesto, es una expresión de las condiciones estructurales en las que se fundó y estableció el instituto en las que mujeres tenían mucho menos acceso a oportunidades de trabajo académico. En los países de habla alemana, las mujeres solo fueron admitidas gradualmente a las universidades y los doctorados hasta principios del siglo XX. Sin embargo, este enfoque también es expresión de una cultura y una historiografía androcéntrica, perpetuando simultáneamente a la imagen cultural del genio científico masculino. Esta ficción ha sido objeto de profundas críticas feministas. Desde mi punto de vista, es interesante que las referencias y narrativas de la Escuela de Frankfurt, en particular, operen muy fuertemente con esta imagen. A pesar de que el instituto en realidad sea esforzado por el ideal de trabajo colaborativo e interdisciplinario. En el marco de nuestro proyecto y de la conferencia de hoy, queremos contrastar este retrato con una historiografía decididamente feminista y arrojar luz sobre personas cuyo trabajo en el instituto apenas se ha tenido en cuenta hasta la fecha. Perseguimos dos objetivos en particular. En primer lugar, queremos demostrar que el instituto ha sido un lugar donde desde su fundación, mujeres han participado en el trabajo intelectual y científico. Y en segundo lugar, queremos mostrar que en y a partir del instituto se desarrollaron conocimientos teóricos sobre el género. Además de esto, queremos destacar algunos mecanismos androcéntricos de invisibilización de la producción de conocimiento que hacen parte de la división de trabajo en función de la división de los géneros. La primera parte de esa conferencia la llamé varias esposas. ¿Dónde estaban las mujeres? Se preguntaba Stuart Jeffries durante su trabajo en su libro Gran Hotel Abismo. Nosotras podemos dar una respuesta breve y cínica. Estaban siempre ahí, formando parte del trabajo intelectual. Desde el principio, solo hay que investigar un poco más a fondo. Entonces, empecemos por el principio. Esta famosa foto de los participantes en la semana de trabajo marxista muestra a siete mujeres. Para recordar, la primera semana de trabajo marxista fue una conferencia en mayo de 1923 y fue el primer seminario teórico del instituto que se había fundado previamente en la Universidad de Frankfurt en febrero de este mismo año. El debate se centró en cuestiones marxistas de presente. Y también aquí se suele nombrar a los famosos participantes masculinos, Georg Lukács, Karl Koch, Friedrich Pollock, entre otros. Aquí marcados, espero que lo puedan leer, los nombres de las mujeres que participaron. Gertrude Alexander, Hildegum, Patz, Heather Koch. El dominante que ha clasificado a estas participantes como varias esposas o algunas mujeres más. Cabe suponer que no eran meras compañeras de viajes, sino que participaban activamente en los debates teóricos. En lo que sigue, me remito a la minuciosa investigación de Judith Sleavy. No se conservan transcripciones ni actas, pero sin embargo, se puede reconstruir que todos los presentes habían preparado el mismo cuerpo bibliográfico y una presentación. Además, todas las mujeres que participaron eran marxistas, muy bien formadas, con un gran interés intelectual y político. Y por falta de tiempo, acortaré mi presentación y solo les presentaré a una sola persona de ellas. Kate Weil, nacida en 1902. En aquella época, ella era la esposa de Félix Weil, el financiero y cofundador del instituto, que había nacido aquí en Buenos Aires y regresó aquí en los años 30. Kate Weil procedía del ambiente intelectual de Frankfurt. La pareja se divorció en 1929, pero Kate Weil, que cambió de nombre dos veces más debido a nuevos matrimonios, mantuvo un intenso contacto con el instituto, especialmente con Max Horkheimer, que está documentado en una correspondencia. Horkheimer la mantenía informada sobre el desarrollo, los proyectos y las publicaciones del instituto. Le enviaba conceptos y artículos para su redacción, como teoría tradicional y teoría crítica, y discutía con ella detalladamente por carta y en persona problemas filosóficos, cuestiones de ideología y análisis del fascismo, teniendo en cuenta sus comentarios y críticas. Horkheimer la motivó varias veces que escribiera textos para el instituto. Las obras previstas nunca se materializaron debido a la situación del exilio. Ella vivió primero con su familia en Merano, después en Santiago de Chile, y a partir de los años 1940 en los Estados Unidos. Teniendo un trabajo en una clínica psiquiatra, ella siguió en contacto con el instituto bajo el nombre de Catherine de Hirsch, pero a partir del año 1945 los contactos disminuyeron lentamente. En mi opinión, la trayectoria de Kitte Bayer es paradigmática de las condiciones estructurales que impidieron a mujeres intelectuales desarrollar o atreverse a desarrollar una biografía académica en el primer tercio del siglo XX. Y Kitte Bayer es también un muy buen ejemplo del grupo de mujeres que participó en este primer seminario teórico. Otras también siguieron vinculadas al instituto en los años siguientes. Por ejemplo, Hedda Koch, esposa de Carl Koch, o Jose Wittfugge, responsable de la creación de la biblioteca académica del instituto. Después de su fundación, el instituto inició su labor inicialmente bajo la dirección de Carl Grunberg. Max Horkheimer asumió la dirección en 1931. Es cierto que el número de mujeres en el instituto fue bajo durante los primeros 10 años, hasta la migración de los académicos judíos y marxistas al exilio en 1933. Esto se debió, entre otras cosas, a razones manifiestas. En Hesse, es la provincia, gracias, donde se encuentra el instituto en Frankfurt, las mujeres solo podían acceder a la universidad y al doctorado desde 1908. El hecho de que ya participaran en los primeros proyectos de investigación indica que en el instituto mujeres fueron integradas en el trabajo intelectual y empírico relativamente temprano. Hilde Weiss, por ejemplo, ahí en la izquierda, tras finalizar su doctorado bajo la dirección de Grunberg, fue contratada inicialmente como asistente de investigación autónoma y posteriormente como investigadora en los años 1930 y 1933. Ella fue responsable en gran medida de la investigación sobre trabajadores y empleados en la víspera del Tercer Reich y contribuyó al gran proyecto del instituto Estudios sobre la Autoridad y la Familia. Este primer y ambicioso proyecto de investigación... ¿No es demasiado fuerte? ¿No? ¿No? Ok. Este primer y ambicioso proyecto de investigación interdisciplinario tomaba la familia empírica y teóricamente como punto de partida para el desarrollo de una teoría crítica de la sociedad. En ello participaron numerosas personas y algunas tareas fueron encomendadas a investigadores externos. Por ejemplo, a María Huda, que sin duda es un nombre familiar para algunos, y a Kete Leichter. Y de esa última me gustaría hablar y me basaré también en el trabajo de una colega, Verónica Duma. La científica social austríaca judía Kete Leichter, sindicalista, socialista y fundadora del Departamento de Mujeres de la Cámara de Trabajo de Viena, galardonada con varios premios en Austria, fue asesinada por los nacionalsocialistas en 1942. Según sus memorias, que escribió mientras estaba en confinamiento solitario por la Gestapo, fue ella quien medió entre los fundadores del instituto y Karl Grünberg, el primer director. Leichter había sido una de las primeras estudiantes de la Austro-Marxista en Viena. Después de licenciarse, ella se doctoró con Max Weber en 1918 y llegó a ser una de las figuras y políticas más destacadas de la Viena Roja. Una breve categorización. El proyecto político de la Viena Roja se considera una realización históricamente única de una ciudad socialista a la que feministas contribuyeron de forma muy significativa. Yo creo que no sería falso describir a Kete Leichter como cofundadora de una política urbana feminista. En la Viena Roja se crearon una serie de reformas e instituciones notables mediante una amplia redistribución fiscal de arriba a abajo. Esto incluyó una oleada de socialización y municipalización en el sector reproductivo, así como la expansión de la infraestructura social y pública. Desde las guarderías e instituciones por el bienestar juvenil, no funciona la prestación, en las fotos arriba a la izquierda, hasta las residencias de ancianos, bibliotecas, la foto abajo a la izquierda y atención médica. En el centro se puede ver una foto de un paquete para recién nacidos con cuidados básicos que la ciudad daba a todos los niños. De este modo, el trabajo reproductivo feminizado y las actividades de cuidado se transfirieron en gran medida a las instituciones estatales. Las actoras de los movimientos feministas y trabajadores politizaron las condiciones de trabajo y de vida y de vivienda, sobre todo de las mujeres proletarias que soportaban una pesada carga. La salud, la sexualidad y el embarazo fueron también temas centrales y tratados en una red amplia de centros públicos de asesoramiento. Además, el gobierno municipal fue comprando parcelas y construyendo edificios residenciales. Es que me parece muy, muy fuerte, ¿no? Ok. Ok, no se van a asustar atrás. ¿Es mejor así? Ok. Bueno, perdón. Bueno, además, el gobierno municipal fue comprando parcelas y construyendo edificios residenciales, lo que ha tenido una repercusión importante hasta el día de hoy, donde es relativamente fácil encontrar una vivienda asequible en Viena. Los edificios municipales eran bloques de pisos, cuyos verdes patios interiores eran diseñados para garantizar luz y fomentar la solidaridad y la comunidad. El trabajo reproductivo también desempeñó un papel importante en la construcción de las viviendas. Se construyeron lavaderos comunitarios y, en algunos casos, cocinas comunitarias. En la derecha pueden ver fotos de la casa de una cocina en Küchenhaus y un anuncio de la misma casa. Arriba dice la jornada de ocho horas de la madre trabajadora y abajo en la izquierda en el hogar privado y a la derecha en la casa de una cocina. Bueno, sin duda un poco una realidad embellecida, pero se puede ver cómo la cuestión de la reproducción estaba en el centro de los debates. Todas estas innovaciones se introdujeron bajo la dirección de Keita Leichter, que también trabajó como investigadora social en Viena. Realizó varios estudios sobre el trabajo de las mujeres para comprender mejor su situación. Cuando Leichter perdió su trabajo durante la destrucción de la Viena Roja por los fascistas, el Instituto de Investigación Social la contrató como investigadora. En el marco de los estudios sobre la autoridad y la familia, Keita Leichter realizó encuestas en Berna, Zürich y Basilea en 1934, centrándose sobre todo en los jóvenes y escribió parte del informe asociado sobre la situación económica de este país. Sin embargo, no se la menciona por nombre en la tabla de contenido. Además de esta encuesta, los archivos del Instituto contienen otras encuestas inéditas sobre los efectos de desempleo, así como un boceto de investigación sin nombre con los problemas de autoridad en el movimiento obrero austríaco, que probablemente ha sido escrito por Leichter. Tras su exilio en Suiza, Keita Leichter regresó a Austria, donde trabajó en la clandestinidad para la organización sucesora del Partido Socialdemócrata de los Trabajadores. He destacado a Keita Leichter no solo porque me parece realmente interesante que una mujer investigadora y política tan importante y públicamente presente esté oculta en la memoria institucional, pero también porque la representación de su contribución en la historiografía del Instituto ilustra los mecanismos androcéntricos. En su monografía sobre la Escuela de Frankfurt, Martin Jay solo menciona a Leichter en una media frase y al mismo tiempo subraya que Paula Zasfeld estuvo a su lado en cuestiones de metodología. Parece como si esta feminista y académica de vanguardia necesitó asesoramiento masculino. Pero como expliqué, cuando ya empezó a trabajar para el instituto ya tenía muchos años de experiencia. Quiero destacar otra figura importante del periodo del exilio del instituto, primero en Ginebra y después en Nueva York, Aza Frank Brunswick. Ella, por su colaboración en los estudios sobre la personalidad autoritaria, es probablemente la mujer investigadora del contexto de trabajo de IFS, IFS siempre decimos del instituto, cuyo nombre se mencionó con más frecuencia. La filósofa y psicóloga vienesa formó parte del núcleo de personas que llevaron a cabo la investigación sobre carácter autoritario en la Universidad de California. Además de ella, Itelda Viadono se trataba de Daniel Levinson y Nebeth Sanford. Famoso por centrarse en la investigación de individuos potencialmente antidemocráticos y utilizando diversas escalas y entrevistas cualitativas. Este estudio, metodológicamente muy innovador, estableció la investigación sobre el autoritarismo que sigue teniendo una gran importancia por razones obvias. Una de las hipótesis era que los resentimientos y los prejuicios antidemocráticos pueden tener su origen en estructuras psicológicas de resolución de conflictos. A través de entrevistas, los investigadores querían, entre otros, averiguar tanto las estructuras familiares vividas como las imaginadas. Es sobre todo mérito de Franker Brunswick que se incluyó género como categoría de análisis en los estudios y que, además de las imaginaciones de familia, se sondearon también las imágenes de padre y de madre, las ideas de masculinidad y feminidad y la identificación con tales ideas. Ella llegó a la conclusión de que las personas que habían mostrado una alta afinidad por las actitudes autoritarias en las encuestas, los llamados high scorer, se identificaban con una idea muy estereotipada de su género. Esto resultó válido tanto para hombres como para mujeres. Eze Franker Brunswick desarrolló el teorema de la pseudo-masculinidad y la pseudo-feminidad que se refiere a una negociación estereotipada de propio género sin reflexionar sobre ninguna contradicción. Definió la pseudo-masculinidad como hacer ostentación de cualidades como la determinación, la energía, la vigilencia, la independencia, la decisión y la fuerza de voluntad. También se demostró que los entrevistados expresaban superficialmente aprecio y respeto por el sexo opuesto, pero subliminalmente mostraban una agresividad latente. Por el contrario, las personas con puntuaciones bajas eran más propensas a mostrar momentos o esquemas de autorreflexión, por ejemplo, en el sentido de que los encuestados eran capaces de hablar más abiertamente sobre partes de sí mismos supuestamente no conformes con el género y también sobre conflictos o inseguridades en el ámbito de la sexualidad. Nos parece significativo, como también ha señalado Karin Stugner, que en la recepción de los estudios sobre la personalidad autoritaria raramente aparezcan precisamente estos elementos empíricos e intentos de teorización que desde la perspectiva de hoy en día son muy innovadores para este periodo. Tal vez es diferente aquí en Argentina me van a comentar. Fue realmente avanzado para la década de los años 40 de pensar en el género en la investigación del autoritarismo o con vistas a su surgimiento y teorizar la exquisición de ciertas partes como fuente de misoginía y agresión hacia otras personas en general. Sin embargo, las consideraciones teóricas de Frank Brunswick en particular no aparecen cuando se enfatiza el carácter pionero de los estudios y tampoco se suele hacer referencia a este trabajo en la teorización feminista o en los estudios críticos de la masculinidad. Espero que ahora entenderán por qué estoy destacando a ese Frank Brunswick en particular. Mientras Hilde Weiss y Kete Leichter pueden ser clasificadas como empiristas y su contribución puede así ser minimizada más fácilmente con después de todo ellas solo recogieron datos. Esto ciertamente no se aplica a Frank Brunswick. Ella, consistente con el proyecto teórico-crítico, integró un pensamiento sociopsicológico y sociológico y desarrolló una comprensión integral de las relaciones sociales hasta los sujetos incluyendo la división de trabajo y los afectos en la función del orden de género. Más esposas y asistentes. Probablemente todos, todas ustedes tienen una idea de lo difícil y significativa que fue la decisión de las protagonistas del Instituto de Regresar a Frankfurt como sabemos ya en 1949. Ninguna de las mujeres mencionadas regresó a Alemania o a Austria que te la está había sido asesinada. Para el Instituto los años 50 y 60 en Frankfurt se caracterizaron sobre todo por las exigencias de la enseñanza de la sociología en la universidad ya que el número de estudiantes fue aumentando. Esto también es importante en lo que respecta a las tareas de las mujeres. En este contexto quiero hablar de otras figuras y voy a comenzar con Greta Adorno. En la historiografía del Instituto Greta Adorno es probablemente la mujer que recibe más atención. Al mismo tiempo es una tarea difícil identificar su contribución al desarrollo de la teoría crítica o dicho de manera más elemental la tarea de analizar su papel en el Instituto revela los retos a los que se enfrenta una historiografía feminista. Dado que la contribución de las mujeres ha sido sistemáticamente obviada una historiografía feminista debe encontrar fuentes distintas a las habituales. La misma Greta Adorno nunca apareció como autora en el texto. Por lo tanto era fácil atribuirle el papel de secretaria o presentarla como la esposa del genio Adorno que hizo el trabajo de su vida de ser la mujer firme detrás del hombre importante. Sin embargo también cabe suponer que su contribución a los logros teóricos de su marido y de Hockheimer fue mayor que de lo que sugeriría la dominación de secretaría. Pero para comenzar un breve perfil. Margarita Kaplos eso era su nombre al principio Margarita Kaplos nacida en 1902 era hija de un empresario judío y coproprietario de una fábrica de cuero y ella tenía un doctorado en química cuando se hizo carga de la fábrica de su padre en 1933. Además de los asuntos financieros ella también se ocupaba de las colecciones es decir de cuestiones estéticas y de la moda por eso viajaba bastante. Ya en los años 20 Gritte Kaplos mantenía amistades con Ernst Bloch Walter Benjamin en Berlín y otros y vivía de forma económicamente independiente. Lo impresionante de esta biografía queda claro pensando en lo que significó vivir sola como mujer empresaria judía en Berlín soltera en Berlín en Alemania nazi hasta mediados de los años 30. Sus amigos ya estaban sucesivamente en el exilio. Ella se casó con Adorno en el exilio en Londres en 1937 a la edad de 35 años y tras 14 años de relación commuting. Sí, sí, pero él vivió en Frankfurt y ella viajaron entre Frankfurt y Berlín durante 14 años. Sí, a distancia, gracias, esa era la palabra. Después de 14 años de relación, que es un tiempo bastante largo. Su independencia, la confianza en sí misma e intelectualidad se expresan también en su correspondencia con Walter Benjamin, que mantuvieron desde 1933 hasta poco antes de su muerte. Y como nota de imagen, ella apoyó financiamente a Walter Benjamin durante sus años en su exilio. Greta Kaplos comentaba los textos y esposos que él siempre le enviaba y mediaba en los casos de conflicto entre Benjamin Adorno y los otros miembros del instituto. Su estrecha observación de su obra la convirtió en su consejera crítica y más tarde en su editora póstuma. Es en gran medida gracias a ella, a sus esfuerzos, los tesis de Benjamin sobre la filosofía de la historia fueron publicadas por el instituto bajo el título sobre el concepto de la historia. Tras casarse con Adorno y emigrar juntos a los Estados Unidos en 1938, la vida de Gretel Adorno cambió por completo. Cambió su trabajo de empresaria por el de ama de casa y asistente de trabajo de su marido. Gretel fue siempre la primera lectora de los manuscritos de Adorno, pero sobre todo la pareja estableció una práctica conjunta de escritura caracterizada por el dictado y varios pasos de revisión posteriores. Sin duda lo más conocido es el hecho de que Gretel Adorno participó en la redacción de la dialéctica de la ilustración. En el prefacio se afirma en inglés Según todo lo que se puede reconstruir, Gretel no solo mecanigrafió las conversaciones entre ambos, sino que participó activamente en la discusión, argumentación y compilación. En el aforismo Lemagaya de los Minima Mogalia, Adorno describe la particular forma de trabajar de la pareja a través del dictado y la importancia del rol del tercero o la tercera que contribuye al desarrollo teórico del pensamiento dialéctico con su reacción mediante la contradicción, la ironía, el nerviosismo, la impaciencia y la falta de respeto. Espero que vayan teniendo una idea de las diversas actividades intelectuales de Gretel Adorno que se multiplicaron tras el regreso del exilio. Desde 1951, Gretel también trabajó formalmente en el instituto como asistente de investigación hasta los años 70 y también tuvo su propia oficina. Elfriede Ulbricht, secretaria de Adorno durante muchos años, describe la rutina diaria de trabajo de los Adorno que comenzaba con la entrada conjunta en el instituto a las nueve y media de la mañana y la salida conjunta por la tarde. Gretel también asistía casi siempre a las conferencias. En varias memorias se la describe como mediadora entre Adorno y sus estudiantes. Ella leía y comentaba todos los textos de los estudiantes al menos una vez antes de que los entreguen. Regina Becker Schmidt, antigua estudiante de Adorno y más tarde asistente en su cátedra, destacó el papel social que Gretel desempeñaba en el instituto. Cito, no solo era una valiosa acompañante para todos, sino también una consejera accesible que animaba a la gente a seguir su propia cabeza, tanto en su vida privada como en la vida académica. Ahora bien, sería fácil descartar esto como una cualidad supuestamente femenina, como una responsabilidad por la armonía, pero una historiografía feminista, yo creo, debería estar en guardia aquí en particular. El ejemplo de Gretel Adorno muestra la importancia del reconocimiento y la implicación afectiva para el trabajo académico. La configuración de las relaciones sociales desempeña un papel central. Mónica Plesna describió a Gretel Adorno como el alma del instituto y Elizabeth Lenk, una estudiante de doctorado muy estimada de Adorno, dijo, Gretel estaba muy presente en el instituto, incluso cuando Adorno estaba allí, ella era la verdadera jefa. Gretel Adorno empezó a trabajar como editora en 1955 cuando junto con Adorno y Friedrich Pochus compiló la primera edición de los escritos de Walter Benjamin. Después de la muerte de Adorno, se dedicó a editar y publicar las obras inacabadas de su teoría estética junto con Rolf Tiedemann. se ha escrito mucho sobre su fallido intento de suicidio tras la muerte de su esposo en 1969. La tragedia de este periodo de su vida llevó a menudo a interpretar toda su existencia únicamente en términos de su dependencia y relación jerárquica con la vida de Adorno. En la conferencia Futuring Critical Theory en el año pasado hubo precisamente una escena de este tipo cuando Martin Jay la retrató como una figura trágica. Creemos que esta lectura es en sentido estricto una lectura sexista que hace atribuciones muy específicas y por el contrario se trataría de reconocer su trabajo con y para Adorno para y en el Instituto del Desarrollo para y en el contexto del desarrollo de la teoría crítica en el Instituto. La figura de Greta Adorno y la falta de reconocimiento de su trabajo ilustran las estructuras de la división de trabajo en la ciencia en la que las actividades de unas y unes deben hacerse invisibles para que otros puedan hacerse parecer brillantes. No se trata solo del necesario trabajo asistencial, social, organizativo y administrativo que en muchos casos ha sido y es realizado por mujeres y disidencias en beneficio de estos pensadores mayoritariamente masculinos. El ejemplo de los Adorno demuestra que la labor intelectual no puede en modo alguno atribuirse a personas individuales. Hubo otras asistentes como el Instituto de Hockham y Adorno que tampoco reciben atención en la historiografía aunque tuvieron la oportunidad de desarrollar sus propias biografías académicas. Por ejemplo, la socióloga Hege Pross sobre quien solo diré algunas pocas palabras por falta de tiempo. Ella llevaba en el Instituto desde 1954 investigando el estado de la democracia en Alemania y dedicándose especialmente a la enseñanza. En sus seminarios trataba temas de desigualdad de género que, como puede imaginarse, causaron una gran impresión en los años 50. El trabajo de Hege Pross fue de inmensa importancia para el desarrollo de los estudios sobre la mujer en Alemania. Sin embargo, su trabajo sobre género propiamente dicho no comenzó hasta que se independizó como profesora. Lo mismo puede decirse de Regina Becker Schmidt y ella es la última persona a la que quiero brevemente presentar antes de concluir por lo que les pido que me presten un rato más de su atención. Ella trabajó como asistente de investigación en el instituto desde 1963 y asumió una cátedra en la Universidad de Hannover en 1972. Regina Becker Schmidt ha dado forma a la teoría crítica feminista con mayúsculas como ninguna otra en Alemania. En 2020 fue galardonada por la Asociación Alemana de Sociología por su trabajo académico de toda su vida. Comencé su trabajo en la investigación de género con un estudio sobre los problemas de las madres trabajadoras salariadas. En el marco de esta investigación Becker Schmidt desarrolló el concepto de la doble socialización de la mujer y los que entiendan alemán sabrán que es un término más amplio que socialización. Este concepto todavía hoy tiene una gran recepción en los países de habla alemana. En su posterior carrera académica Becker Schmidt se dio a conocer sobre todo contextos teóricos sobre teoría crítica y feminista en los que acordaba cuestiones epistemológicas sociales y de teoría del sujeto. Becker Schmidt era partidaria de la forma textual del artículo y lamentablemente hasta la fecha no se ha traducido nada suyo pero nos hemos puesto manos a la obra. Me gustaría darles algunos puntos clave para que puedan categorizar el pensamiento de esta teórica. Su primer punto de partida empírico en los años 80 fue la cuestión de trabajo remunerado y no remunerado y esto significa que trató de reforzar la referencia a Marx dentro de la teoría crítica aunque con un giro feminista y formula una teoría específica de la reproducción social. No solo tematizó el trabajo doméstico y de cuidados necesarios para el capitalismo devaluado e ignorado de manera estructural también entendió el trabajo como un modo de socialización en el caso de las mujeres una socialización doble y contradictoria y otra vez el término es un poco más amplio. Al hacer siguió consecuentemente el programa original del materialismo interdisciplinario del instituto y de la combinación de perspectivas críticas de la economía de la ideología y de la teoría del sujeto. La inclusión de consideraciones psicoanalíticas fue fundamental para ella al igual que el concepto de mediación. Beka Schmidt abordó los procesos de producción material e ideológica de diferencias como se ocultan y qué función cumplen estas diferencias o separaciones como ella las nombraba. Ella también demostró que las contradicciones sociales son especialmente evidentes en las biografías y realidades de la vida de las mujeres. Llamó a pensar con adorno contra adorno, criticó las omisiones de la teoría crítica y formuló la forma en que el pensamiento dialéctico puede y debe hacerse fructífero para una teoría social feminista y viceversa, una teoría crítica debe pensar feminista. Ella entendió la sociedad como un nexo de relaciones y teorizó la imbricación de estas relaciones. Argumentó que la desvalorización de las mujeres que se constituyen como grupo esencialmente a través de la asignación y el desempeño de determinadas actividades está vinculada a la desvalorización de determinadas esferas sociales, la educación, el mundo de la vida privada, la asistencia sanitaria, es decir, la reproducción social. De Kashmet lo describe como un principio organizativo paradójico que mantiene en el movimiento los engranajes sociales pero solo aceptando los conflictos y las fricciones sociales. Sin embargo, Regina Beck-Schmidt que siguió directamente el programa del instituto e hizo fructífero el pensamiento dialéctico para los análisis sociales y una epistemología feminista no desempeña ningún papel en la historiografía del instituto ni de la teoría crítica. Sin embargo, la persona de Becker-Schmidt al igual que la de Hegel-Post nos permite formular otra observación. El predominio masculino en el instituto como en el resto del panorama académico de posguerra es innegable, pero precisamente por su tradición de crítica a la sociedad y su carácter independiente institucionalmente, el instituto fue tanto un partido de partida como más tarde una especie de espacio propicio para la investigación feminista en la medida en que fue asumido como tal por las mujeres en los años 70 en el curso de los movimientos sociales y feministas. En los años 70 el instituto se convirtió en uno de los lugares más importantes de Alemania Occidental para el desarrollo de los estudios feministas. También esto se desconoce en gran medida. En 1974 se llevó a cabo uno de los primeros estudios empíricos sobre la situación de las mujeres en Alemania realizado por Ursula Jäger que trabajaba en el instituto como asistente de adorno desde 1966 Christel Eckert y Hegert Kramer. Las investigadoras estudiaron la situación laboral y las experiencias conflictivas de mujeres trabajadoras. Otro estudio sobre el trabajo doméstico fue realizado. Como muchas de sus colegas feministas las investigadoras del instituto también participaron en el movimiento feminista y de esas son las fotos. Se hicieron parte en la fundación de centros de mujeres trajeron textos del movimiento estadounidense y dieron conferencias. Por último pero no por ello menos importante la céntrica ubicación de Frankfurt hizo que en el instituto se realizaron numerosas reuniones para establecer contactos entre militantes y académicas feministas. Así, entre otros, los feministas estudien, que es la revista académica más importante del mundo germanoparlante, se fundó en el instituto. Sabemos que es gracias a las luchas de las académicas feministas desde los años 60 presenta que las perspectivas de los estudios de género están ahora relativamente bien establecidas en el mundo académico y digo relativamente por razones obvias porque su relevancia no es en absoluto un consenso en todas partes y es atacada desde la derecha aquí y allá. En el instituto de investigación social las perspectivas feministas son ahora parte integrante del programa y guían varios proyectos. llegado a este punto quisiera concluir con algunas breves reflexiones finales. Les he contado una otra historia sobre el famoso instituto de Frankfurt una que implica probablemente a personas de las que no hayan oído antes. Permíteme recapitular brevemente. Esta historia demuestra que desde su fundación mujeres han participado en mayor o menor medida en los trabajos del instituto. No pretendo en absoluto que por supuesto los hombres estaban al mando la atención en y la construcción de protagonistas masculinas en la historiografía es por supuesto también una expresión de estructuras de dominación masculinas. Sin embargo he intentado demostrar que estos protagonistas han profitado significativamente de trabajo de mujeres pero que su contribución pasó desapercibida por diversas razones. Espero haber podido mostrar también que en los últimos años que en los últimos 100 años se han formulado una serie de consideraciones género teóricas y que la independencia y la tradición teórica del instituto lo convirtieron en una de las sedes de las primeras investigaciones feministas en la República Federal. Y cuatro por último he argumentado que las académicas socializadas ahí destacaron como importantes sociólogas y teorías teóricas feministas. Nada de esto forma parte de la historiografía convencional. Espero que también quedaran claros los desafíos de una historiografía feminista. Debe recurrir a fuentes distintas de las habituales, debe tomar en serio las evidencias anecdóticas y a veces también los chismes y debe desarrollar su comprensión a partir de biografías y de constelaciones. Clave es una comprensión de la ciencia como un proceso colectivo de generación de conocimiento que se basa en actividades muy diferentes, actividades organizadas por género y en gran medida invisibilizadas. Precisamente como tal no aparece en las historiografías dominantes y en la lógica de la visibilidad en publicaciones. Sin embargo, si lo entendemos así, lo que he hecho hoy y puede que algunos de ustedes también se lo hubieran preguntado, es hasta cierto punto un esfuerzo paradójico, a saber, un intento de romper con la historiografía masculina sin desbaratar su lógica y su ficción. En otras palabras, al destacar a mujeres intelectuales, individuales, como particularmente capaces, inteligentes, poderosas, etcétera, estoy haciendo uso de una argumentación y una estructura que critico fundamentalmente. esta crítica me parece especialmente pertinente con respeto a una escuela teórica cuya tradición se basa más que otras en la imago del genio masculino. La recepción y el éxito de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt están muy ligados a la creación de sus figuras, las narrativas sobre Adorno, Horkheimer, Benjamin, Kakawa, etcétera. En determinados contextos, sobre todo en Alemania, aquí no sé, sus textos y análisis y sus desumbrantes biografías están tan cargados que impiden el debate crítico. Esto también forma parte de las técnicas de poder en el mundo académico. Su eficacia y el aura que rodea a estas figuras explican también la latente disputa sobre el legado de esta tradición. ¿Quién pertenece a la tercera o cuarta generación? ¿Quién continúa el legado? ¿Quién lo traiciona? Si critico esta lógica y creo que debemos hacerlo porque entonces destaco a mujeres concretas. Yo no estoy de todo segura de poder o querer invalidar esta crítica pero me lleva a reflexionar sobre diferentes modos de crítica. mi intento fue utilizar estas biografías y el análisis de las divisiones de trabajo para primero contextualizar la producción de conocimiento de la teórica crítica segundo plantear la cuestión de la explotación porque el culto de genio siempre implica una lógica de propiedad y esto está vinculado a estructuras de explotación y tercero romper la narrativa común a través de la multiplicación junto a la dialéctica y la deconstrucción la multiplicación y quisiera concluir con esta tesis posiblemente provocadora para algunas es uno de los medios y los modos feministas de crítica de que disponemos como antídoto contra la dominación muchas gracias bueno muchas gracias Sara clarísimo interesantísima y necesaria porque efectivamente como bien decís después de 10 años no se no se conoce no se conoce esa perspectiva por lo menos creo que no no es no es para nada común una lectura de ese tipo con esos énfasis con esas reflexiones sobre la tradición de la teoría crítica así que bueno nada mejor para iniciar este ciclo de franfurtianas abro abro el micrófono para preguntas comentarios ahí veo Santiago si quieren hacemos rondas de tres preguntas o de dos preguntas y Sara la responde tenemos tiempo estamos bien de tiempo así que anímense a preguntar y aprovechen que tenemos una investigadora de puste hola que tal bueno muchas gracias hola 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 ahí va bueno muchísimas gracias por la presentación por compartir bueno este trabajo con nosotros y nosotras yo tenía algunas preguntas para hacerte si me permitís algunos comentarios uno vendría a ser como más de contenido si se quiere en relación a algo de tu exposición y el otro vendría a ser más metodológico en función de este proyecto ¿no? de una historiografía feminista del instituto obviamente obviamente que no cuando se hace una historia de una tradición y particularmente acá una tradición nucleada o centrada en un instituto bueno hay decisiones y eso involucra ¿no? dejar cosas afuera en este caso incluso mujeres afuera pueden quedar tranquilamente y en ese sentido bueno obviamente hay varias referencias ahí pero yo pensaba sobre todo una ausencia que me llamó la atención fue la de Mirra Komarovsky que no sé si ustedes están porque es una figura muy importante ¿no? a mi juicio ¿no? su libro The Unemployed Man and His Family ¿no? es como uno de los primeros libros que publica el instituto en inglés ¿no? bueno así como esa figura y otras pero particularmente te quería preguntar por esas figuras y si forma parte digamos del concierto de pensadoras que están sobre las que están estudiando investigando y la segunda pregunta como te decía es más de contenido esta sería como más de metodológica ¿no? ¿por qué hubo una decisión o por qué hay una decisión de centrar este proyecto historiográfico en el instituto ¿no? y no tomar la decisión por ejemplo de centrarlo en la teoría crítica o ¿no? porque bueno obviamente eso tiene consecuencias ¿no? es centrarlo en el instituto ¿no? ¿no? y bueno claramente eso involucra necesariamente que gente personas mujeres en este caso queden afuera ¿no? mujeres que no necesariamente pasaron por el instituto y también no bueno hay referencias obvias en ese sentido que se pueden hacer ¿por qué no? Ben Javiv o Fraser podrían formar parte de una historiografía como esta pero más allá de eso ¿no? digo hay otras consecuencias para mí que tiene esto que tal vez son más problemáticas que es como que replica cierto modelo historiográfico que está en Shane ¿no? que es el relato de las generaciones que es un poco en tu presentación eso estuvo ¿no? porque vos pasaste por tres momentos ¿no? el momento del marxista y gerbeitz boge pasaste luego por el exilio y luego ya la vuelta a Alemania y a su vez también está replicado me parece de alguna manera algo que hace Jay que es la operación círculo interior círculo exterior centro periferia ¿no? y eso involucra necesariamente que mujeres queden afuera por ejemplo ¿no? digamos llevando esto tal vez al extremo ¿por qué una historia del instituto no puede tener como una de sus protagonistas a alguien por ejemplo que nosotros aquí en Argentina conocimos bien como Victorio Campo ¿no? una lectora clave ¿no? para toda América Latina diría yo de la tradición que publica digamos hace traducir y publica ¿no? los libros de muchos de los autores clásicos de la tradición así que bueno esos eran mis comentarios muchas gracias y felicitaciones hola muchas gracias también por la presentación mi pregunta es más por los chismes lo destacaste más que nada con Crete Adorno que ella como también tenía autoestima y tenía independencia y igualmente nunca salió como autora entonces ahí me pregunté si nunca había como una forma de organización entre las mujeres o nunca había como esa pelea y después con la otra que se llama Helge Frost creo que ella como se independizó y después tenía el éxito entonces ahí había como un quiebre o alguna ruptura y que eso como que impactos tenía sobre el instituto muchas gracias por estas preguntas si primeramente si exactamente lo que tú mencionaste hay por supuesto otras figuras muy muy interesantes y yo ya saqué a varias para no molestarles con más tiempo y esta figura que estaba incluida en el trabajo en los Estados Unidos con este trabajo o sea hay varias personas que no he integrado hoy día en esta conferencia y que hacen definitiva o harán definitivamente parte de este concierto que tú mencionaste que yo creo una muy linda palabra para lo que estamos haciendo y que es también un trabajo en diferentes pasos o sea recién hemos empezado en el en el verano del año pasado verano alemán invierno de aquí así que estamos todavía en medio en medio del trabajo segunda pregunta de metodología instituto o teoría crítica no el motivo era el centenario los cien años de la historia del instituto y concentrarse en la historia del instituto porque la historia de teoría de una teoría crítica es una cosa muy complicada y completamente diferente porque inmediatamente tienes la pregunta qué y quién es la teoría crítica con mayúscula minúscula quién pertenece claro que puedes hacer un poco más claro si es un poco más digamos no tan amplio figuras como benjamin fraser etcétera claro que harían parte pero la teoría crítica no tiene un lugar es mundial se pasan diferentes y en un proyecto tal sería también bastante complicado de no reproducir una vista colonial digamos no integrar a los diferentes contextos donde se trabaja en esta tradición así que eso no es el proyecto el proyecto es realmente concentrarse en la historia del instituto lo que realmente no he tratado de no hacer es reproducir la lógica de Martí J claro hay esas etapas de la estructura de mi conferencia pero yo hablé por ejemplo sobre los años 70 lo que Martí J no hace así que todos los debates feministas no son parte de su estudio perdón y lo que también no hice con la figura de Ketelaista por ejemplo es de esta idea de centro y periférico sino quería mostrar que exactamente incluyendo a investigadoras en diferentes contextos era una manera de trabajar con intelectuales con conceptos intelectuales muy diferentes lugares y exactamente romper con esta imagen de los genios el círculo y algunas figuras que estén en el alrededor creo que eran las tres preguntas ¿cierto? Alex la organización entre las mujeres no eso pasó en los años 70 por obvias razones porque recién en el contexto feminista y las investigadoras las hemos entrevistado realmente estaban en este muy metidas en los debates y por primera vez también o sea las otras figuras como Hege Pross o Regina eran solidarias eran más o menos solas y claro eran más estructuras de solidaridad de realmente promover a otras mujeres darles oportunidades que vengan al instituto que tengan becas etcétera esto eran las estructuras de solidaridad para realmente incluirlas a la vida académica pero la organización recién empezó en los años 70 y realmente era una organización política en el instituto también y bueno lo de Hege Pross eso es exactamente lo que quería también destacar que esas figuras Hege Pross y Regina y Becker Schmidt empiezan sus estudios de género cuando salen del instituto pero tienen las herramientas y el pensamiento dialéctico o sociológico del instituto pero lo hacen de diferente manera cuando salen pero ellas dos trabajaban con el otro equipo con Adorno y etcétera y era yo me imagino bastante difícil de realmente implementar nuevas ideas ¿sí? Hola buenas tardes muchas gracias por la charla por la conferencia estuvo muy interesante no quería hacer un comentario que me surgió y que excede un poco al instituto sino que barre el campo o sea entre cruce el campo intelectual y la cuestión de género lo que vos contaste de que el matrimonio Adorno llegaba a las 9 de la mañana los dos juntos trabajaban todo el día intercambiaban discutían bla 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 se retiraban juntos todo ello pero después a la hora de publicar el nombre que aparece en la tapa del libro es el nombre de Teodor Adorno y no el nombre de Tecret eso es algo es muy fuerte si uno lo compara con la estructura de cómo trabajaban eso es el comentario me pareció muy totalmente muy contrastante una cosa con la otra y yo creo que lo que todavía es más fuerte de leer comentario que está preliminado del libro que es The Precious Helper en alemán es peor todavía En Schünsterweise Geholfen para los que entiendan el alemán En Schünsterweise o sea nos ayudó de forma muy bella es una forma de expresar de valorizar pero en la misma forma de valorizar el trabajo que ella hizo Bueno muchas gracias por la conferencia súper interesante y quería consultarte respecto al archivo fotográfico porque veo que la fotografía cumplió un rol en la investigación y en ese sentido si el instituto cuenta con un archivo fotográfico sobre todo porque se me viene a la cabeza Giselle Freund y su paso por el instituto si hay algo documentado o escrito a lo que podamos acceder gracias no te puedo la realidad o sea por supuesto tenemos un archivo fotográfico en el instituto pero no lo conozco muy bien y estas fotos que yo saqué lo tengo de internet o de colegas pero no me fui a dar archivo para estas fotos porque las fotos que yo conozco de archivos son más que todo sobre Adorno y no tanto sobre yo creo que todos colaboraron pero mis colegas en franco te van a poder decir más disculpas hola bueno nada gracias por toda la exposición sobre todo de un tema que me parece que acá está muy poco difundido yo te quería preguntar particularmente por el impacto de la difusión que tuvieron las investigaciones sobre todo de las investigadoras que vos tratabas en la época del 70 en los movimientos feministas europeos en términos de los debates políticos que se daban producto de esos resultados no sé por ejemplo si hay una influencia en los trabajos de María Míez por ejemplo no sé si se pronuncia así María Míez sí eso otra pregunta bueno en los años 70 en Alemania creo que fue como aquí o en otros países que había realmente un... 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 si... un... ¿puedo hablar en inglés? si... ok no sé... por los estudios que fueron realizados. Y, por supuesto, María Mies, bueno, ella fue en Cologne, ella fue de diferentes contextos, diferentes debates, etcétera, pero, por supuesto, en los 17 y 80s, hubiera un gran convenio de las escuelas o de las escuelas de las escuelas donde todos los que se encontraban, y, por supuesto, las preguntas de marxismo eran centrales a todos los debates y de las escuelas. Entonces, hay un gran impacto, pero, en el mismo tiempo, hubo estudios en diferentes lugares en Alemania que pudieran alimentar la toda la debate. ¿Eso responde a la pregunta? Ok. No creo que... Me faltaba una palabra y estaba tan tocada en mi cabeza, perdón. Abro así. En realidad, me quedé pensando en una de las entradas más teóricas que trae, creo que era de Gilda Weiss, corregime si no retuve bien el nombre, que pensaba a la familia como un punto de partida para una teoría social crítica. que me quedé pensando en lo bivalente de eso o en cómo eso se presenta hoy. Digo, uno de los núcleos ideológicos, podríamos pensar, del neoliberalismo, pero también del conservadurismo, es el repliegue en lo íntimo, en lo privado, en lo familiar, y en ese sentido redunda, digamos, una disposición despolitizadora del debate y de las cuestiones públicas, como desatenderse de eso, deshabitar ese lugar común político para replegarse al interior de la familia. O sea, esa es una de las formas en que funciona la familia en el discurso ideológico hoy, pero al mismo tiempo pensaba en esta otra valencia que trae a partir de Vice y que también está presente en Fraser, que me preguntaba también si no lo tomara de allí, Fraser, sin citarlo, que también presenta a ella en algunos de sus últimos textos al vínculo, ahí digo vínculo un poco a propósito, digamos, intrafamiliar como una suerte de reservorio normativo capaz de hacer frente a la lógica a la lógica economicista o mercantil o mercantilizada que prima en el mundo, en el mundo social, en el orden social capitalista. Ahí lo que me surgía, además de esta contraposición de imágenes posibles, es cómo podemos entender o qué línea se puede trazar, qué herencia, qué legado entre esas concepciones de la familia que podían ser revolucionarias en su momento, porque imagino que la de Bayer presentara ahí a la familia dentro del marxismo como un reservorio emancipatorio, porque es capaz de producir esa sustancia socioética, capaz de oponerse a la lógica del capital, para decirlo rápido, y no como el lugar de la reproducción de estructuras de dominación clásicas, capitalistas, patriarcales, androcéntricas, etcétera. No sé, pensaba si algo de esos primeros estudios se actualiza en esta lectura freiseriano ¿podría actualizarse para una discusión más política hoy? ¿Qué parte de eso? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero, bueno, primero, para comenzar, esto de la familia como punto para entrar, para desarrollar una forma, una teoría crítica, es una cita de un libro de Bábaro Umgar que hizo una brillante disertación sobre la forma en que la teoría crítica y los, con sus protagonistas, cómo trataron de, no teorizaron al género, pero se preguntaron preguntas relacionadas a género, división de trabajo, familia, etcétera. Y ella, ella argumentó que estos estudios sobre la autoridad y familia normalmente fueron leídas como, bueno, fueron los primeros estudios hacia el autoritarismo, pero ella dijo que no fueron realmente entendiendo la familia no solamente como núcleo de perspectiva marxista, sino como punto de entrada para concibir una teórica más, o sea, para realmente entender cómo la economía, la ideología y la subjetividad están en un nexo. O sea, esa era la idea. Después, pero lo que Ombra también muestra muy bien que la teoría crítica no tenía un consenso sobre el rol de la familia y si es un reservatorio, no, reservatorio, emancipatorio, era más Hawkeye que tenía esta idea que Adorno, por ejemplo, o sea, era un punto de debate en la teoría crítica de realmente cómo trabajar esta idea de la familia y fue exactamente Regina Becker-Schmidt que argumentó ustedes no entienden lo que es la familia si no entienden la situación de la mujer y las contradicciones de la subjetividad femenina, o sea, es exactamente para entender que no es un reservorio emancipatorio, uno tiene que trabajar más fundamental sobre la cuestión de género, bueno, eso es de lo que has hablado primero, pero después yo creo que hasta hoy día y eso estamos debatiendo mucho la teoría de reproducción social, por ejemplo, o sea, por supuesto entender la familia como ideología parte de la ideología muy fundamental en todos los autoritarismos que tenemos en las diferentes partes del mundo, pero a la vez también entender de la teoría de la reproducción social que son estos nexos y relaciones materiales que realmente o sea, trabajan la vida cotidiana, ¿no? Y, o sea, estamos en esta entendiendo el rol que tiene la familia y cómo o sea, no conceptuarla de una manera normativa, pero empírica y a la vez teórica para, no sé si me explico un poco, ¿sí? Si no, ya vamos cerrando la actividad. Bueno, los dejo, les dejo antes de aplaudir a Sara, no, antes de aplaudir a Sara les cuento que el ciclo transporteana como les decía al comienzo sigue, sigue durante todo el año, vamos a tener un encuentro al promedio, ¿no? Un encuentro por mes que va a suceder aquí en el Sedinsi, gracias de nuevo al Sedinsi, va a contar con Florencia Abadi, Romina Conti, Julia Espósito, Gisela Catanzaro, Mariana Dimopulos, Eva Von Rebecker, entre las que tenemos ya confirmadas. Así que será un placer reencontrarnos, entonces, estén atentos, si no dejaron sus correos, aprovechen para pasárnoslos ahora, y muchísimas gracias sobre sí, Sara, por tu brillante presentación. Gracias.